El hacinamiento en un 100% es una de las mayores dificultades en los cuatro centros de detención provisional y de privación de libertad de la Secretaría de Bienestar Social. Prensa Libre visitó el reclusorio conocido como Gaviotas en la zona 12 de la ciudad capital y constató la deficiente infraestructura, poco control de los monitores y carencia de programas de rehabilitación. Uno de los mayores retos es que debido a la sobrepoblación de niños y adolescentes han tenido que utilizar las aulas de clases, caritas de seguridad y sanitarios como celdas provisionales en las que permanecen grupos de menores. Los detenidos tienen solo 40 minutos de recreación cada día con un balón de fútbol, aunque no ven la luz del sol a diario, pues al ser muchos y pocos guardias deben rotar las salidas. La única diferencia con los adultos es que los adolescentes utilizan pantalones de distintos colores, dependiendo de la pandilla a la que forman parte o si no son de ningún grupo. Las estadísticas de la Secretaría indican que la mayoría de menores está detenido por robo, extorsión, asesinato y otros delitos menos graves. Con imágenes de Estuardo Paredes, reportó para Prensa Libre TV, Henry Poca Sangre.